Hermanos y hermanas Hermanos y hermanas, los miembros de la sociedad civil Las Abejas nos encontramos reunidos en la tierra sagrada de Acteal para llevar a cabo una jornada de dos días de ayuno y oración por la paz. Esta acción naturalmente trae a nuestra memoria a nuestros hermanos y hermanas masacrados en este lugar el 22 de diciembre de 1997, mientras hacían lo mismo que estamos haciendo ahora, ayunar y orar por la paz. Pero en esta ocasión no solo nos unimos por la memoria a nuestros mártires de Acteal, también nos unimos en la solidaridad a otros hermanos y hermanas que han sido masacrados más recientemente en otras partes de nuestro país y especialmente unimos nuestro corazón al de quienes en días recientes han emprendido ayunos por la paz y la justicia. Les decimos que escuchamos su llamado y que invitamos a otros a seguir juntando nuestros corazones. Nos unimos a quienes se nieguen a olvidar la matanza de 16 jóvenes en Salvarcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Yunti Vocoli, Taxlumaldic de México, Toc'o Echno, Tiachwalile, Soleg, Muyuqxabu, Titoxxabuanwane. En noticias travel son Certaines de路á, Enes de Los Ángeles, Trailions y Enes deageos, Toc'o Echno. Todos nosAM, además, los messages de nosotros caballon unosicanos que aseguraron otras familias que baraaron, enquest minuto el soooo de la capuchänge a los 22 años, Asistieron mucha gente de la sociedad civil de las abejas y también de los países extranjeros del mundo donde nosotros tenemos que fortalecer y darle también un seguimiento para buscar la paz y la justicia para que nuestro México y también por el gobierno federal y estatal que no siga masacrando a su pueblo porque eso es una gran huervenza para todo el mundo debería ser el presidente y el gobierno debe dar la vida al pueblo no para intimidar ni para despojar su pertenencia como actual tenemos nuestra costumbre desde que se fundó la organización de 1992 nació con ayune, oración y la palabra de Dios, esa es nuestra arma con todos estos hermanos y hermanas nos une el dolor, nos une la sangre y la maldición de la impunidad pero también nos une la lucha y el no darnos por vencidos nos une la esperanza y la fe que tenemos en que la no violencia será más poderosa que la violencia la mayor parte provoca la masacre es lo que nos quieren expropiar nuestra tierra y el territorio por esta razón aquí los compañeros de Chihuahua de Ciudad Juárez aquí estamos atrás de ustedes para ayudarles, para tener una solidaridad con ustedes que llevan los días de ayune y oración allá también nosotros desde aquí en Actial, en Tierra Sagrada de los Mártires y seguimos allí luchando por vía pacífica para ayudar y para denunciar constantemente todo lo que ha habido o las tragedias en nuestro país tal vez algunos piensen que lo que hoy estamos pasando en Chihuahua y en todo México es muy diferente a lo que pasó en Actial y en Chiapas hace más de 10 años antes fue una guerra de contra insurgencia, se decía que contra los transgresores ahora se nos dice que es una guerra contra el crimen organizado bueno, ahora se nos dice que no es guerra, aunque hay más muertos que en los países donde sí hay guerra en apoyo tenemos que echarnos en la mano, ayudarnos entre todas las organizaciones a nivel de estatal y nacional porque si le toca a uno, nos tocan a todos por eso eso es lo que decimos con el gobierno Felipe Calderón y los otros gobernantes de los otros estados de nuestro país no, no puedo callar no puedo pasar indiferente ante dolor de tanta gente yo no puedo callar no, no puedo callar me van a perdonar amigos míos pero yo tengo un compromiso yo tengo una amistad y tengo que cantar la realidad no, no puedo pasar no, no puedo pasar no, no puedo pasar sin que sean tengo que sean puedan